En el cielo caña maque, ensayaba unos paquillos, con el tío de la tiza, con el tío de la tiza, pa' cantar los agerillos. Dirigiendo este albatano, que se enfada con San Pedro. Y es que nota que algo falta cuando empieza a charreder, a un montón de compañeros. San Pedro, que se revela, se nos lleva a Paco Alba, sin que nadie se lo explique, con el bombo y con la caja, nos quito la lucra y el caja, al sopa de postulante. Toma, que toma, que vale. Con Juan Ponce y el carota, nos faltarán chirigotas. Y te llevas a Fretilla, cuando ya tienes de sobra. Primer pasodoble de las meninas de Velázquez, las chirigotas de José Elmo, el pepón de Kai, que ahí lo tienen. Con trajecitos de chaqueta. De escapataz. Voluminoso. Ustedes lo recordarán de haberlo visto mucho. Estas cargadoras de la Semana Santa Galitana. Digo que al pepón lo recordarán ustedes de haberlo visto muchos años en primera fila de la gran final. Casi, casi nunca faltaba. Nunca, nunca faltaba. Es un hombre pegado a la tradición más grande de Cádiz, la del carnaval. En ese primer pasodoble, un homenaje a Fretilla y a los autores desaparecidos del carnaval. Voy a tomar las uvas. Con Canal Sur, qué alegría. Pico y mi doce uvas. Pico y mi doce uvas. Pido por mi Andalucía. La primera va por Huelva. Por esa tierra onubense. La segunda almería. Por todos los almerienses. Pa' que tengan buena suerte. A ver. A ver. Por todos los malagueños. Yo me tomo la tercera. Por Jaén la cuarta uva. Y por Córdoba la llana. Me tomo la quinta uva. La sexta va por Sevilla. Se timaba por Granada. Y me quedan cinco uvas. Que con un buche de cava. Estas cinco van por Caín. Queda más necesitada. Un poco más hay que explicar en esta segunda letra de paso doble de las Meninas de Velázquez. Paso doble que arranca en esa transmisión de las Campeonadas de fin de año que hizo Canal Sur desde la plaza de San Juan de Dios de Cádiz. Cómo repartir las doce uvas de fin de año entre las provincias andaluzas. Ahí los tienen ustedes o las tienen ustedes. Por arriba Meninas de Velázquez. Por abajo Cargadoras de Velázquez. José Elmo el Pepón, autor de la letra y director de la agrupación. Ahí le ven. Trajeado. La música de las Meninas de Velázquez es de Rafael Piñero de la Vega. Y ahora van a hacer sus dos cuplés. El primero de ellos dedicado al programa de Canal Sur Televisión Noche tras Noche. Y el segundo a las Monedas de 5.000. El segundo a las Monedas de Velázquez. No veas de verdad que programa da. En noche tras noche hay vaya barbaridad. Lo presenta la rubia Carmela Borja. Y le ayudan bigotes en su vergal. Con el chantivón que no va más. Con posos de capri que no lo pueden disimular. Con su cante y su porfía De encanar en la vía De izquierdas de atrás Pierde más aceite de estrelación Que la furgoneta de locodía Derecha de atrás Más izquierda de atrás Más derecha de atrás Más derecha de atrás Con la izquierda de aquí La derecha de atrás Hemos partido el paso por la vida Van a fabricar Vamos a desgastar Calería me da una moneda real La moneda será un poquito alargada Y yo creo que será así Es una moneda Que hay de 5.000 Que dice que sale el mar y ya la llenura al nariz Van a ser otra Monedita Tan chiquita Que no hay problema Más izquierda de atrás Que están pequeñas Que el rey no cabe Que el rey no sale Solo se asoma Más izquierda de atrás Más izquierda de atrás Más izquierda de atrás Más derecha de atrás Más derecha de atrás Más izquierda de aquí Más izquierda de aquí Más derecha de atrás Más derecha de atrás Más izquierda de aquí Más izquierda de aquí Más izquierda de aquí Más izquierda de aquí Más derecha de atrás Más derecha de atrás Más izquierda de aquí 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 Más izquierda de aquí